Agredir a la prensa es el primer símbolo, el primer síntoma, la primera muestra de debilidad de un presidente y un gobierno. Pero agredir a los periodistas como personas es cobardía. Los regímenes totalitarios a través de la historia siempre han tomado a la prensa y a los medios de comunicación como enemigos cuando ellos saben que están criminalizando a la población, que están haciendo un mal gobierno, que están tomando medidas atravesadas. Pero es que ahora hay un cambio. Resulta que ahora la opinión no la manejan los grandes medios. Sino nosotros los periodistas, nosotros los opinadores a través de las redes sociales. Entonces, cuando un presidente de la república se refiere a los periodistas, les está poniendo una lápida en la espalda. Está permitiendo que aquellos fanáticos que lo siguen sin pensar, sin razón, sin justificación, se llenen de emocionalidades negativas, agresivas y empiecen primero a insultar, después al maltratar y como en México y como en Colombia a asesinar. Maldito gobierno aquel que no es capaz de soportar la crítica, que no es capaz de revisar sus decisiones, que es incapaz de autoexaminarse. Y lo que es más grave, que no tiene la suficiente valentía de reconocer sus errores y reconducir sus caminos. Cuando un gobernante agrede a los medios o amenaza a los periodistas, es un tirán, es un sátrap. Y no tiene, ni podría tener el Beneflásito Pume.